... Luego del anuncio del presidente Javier Milei, el rechazo al decreto de necesidad de urgencia se generalizó en la dirigencia política y también sindical. La oposición está a punto de lograr una mayoría para rechazarlo y algunos sectores de Juntos por el Cambio creen que esta no es la vía para la modificación de algunas leyes y también de algunos privilegios. La CGT está al borde del paro, mientras empiezan a llegar las primeras presentaciones judiciales con planteos por una supuesta inconstitucionalidad del decreto. ¿Cuál será el recorrido del DNU en el Congreso y cuál su destino en la justicia? A 24 horas del anuncio presidencial, el polémico DNU genera tensión entre los tres poderes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20.30. El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió el decreto de necesidad de urgencia que desregula la economía después de las protestas de anoche en el Congreso y varias ciudades del país. El presidente afirmó que los que se manifestaron sufren síndrome de Estocolmo y además aseguró que habrá más anuncios. La CGT se reúne para analizar el decreto de Javier Milei y el secretario general de la central sindical, Héctor Daer, adelantó que se están analizando medidas de fuerza como paros, movilizaciones y también la judicialización del decreto. Mientras tanto, algunos referentes de Juntos por el Cambio, alejados de Mauricio Macri y el peronismo, rechazaron que la medida no se debata en el Congreso. El mercado celebró hoy el DNU de Javier Milei y le dio el visto bueno a la desregulación de la economía. Las acciones argentinas treparon hasta 15% en Wall Street y los bonos en dólares subieron por su parte 1%. El dólar operó con calma. Los que no celebran son los consumidores. Se liberan las tarifas de prepagas y de alquileres. La derogación de la ley de alquileres anticipa cambios en los contratos. Los acuerdos en curso van a seguir vigentes y el mercado se regirá por el Código Civil y Comercial. Los contratos se van a poder hacer en cualquier moneda. Las asociaciones de inquilinos están en estado de alerta y convocan a manifestarse. Hoy, 21 de diciembre, comenzó el verano en el hemisferio sur y se espera que tengamos temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país, excepto sobre la región de Capital Federal. En cuanto a las precipitaciones, se espera un verano bastante lluvioso. En un ratito les cuento todos los detalles. En este momento, la CGT está reunida después de un día intenso para tratar de definir de qué manera se va a plantar en la calle o en tribunales para rechazar el decreto de necesidad de urgencia que fue anunciado por el presidente Javier Milay. Y son muchas las opciones que están allí en carpeta. Vamos a ampliar esta información con el trabajo que está haciendo desde la sede de la UOCRA nuestro compañero en el móvil, Cristian Doldal. Hola, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Exactamente, estamos acá a la espera de los resultados de la reunión de la CGT en la sede de la UOCRA. Como decías, Belgrano al 1800. Una reunión que comenzó pasada las 19 horas de la que están participando más de 30 sindicalistas y en las que se destaca la presencia de Héctor Daer, Pablo Moyano y también Carlos Acuña, los secretarios generales de la CGT. Como decías, se está buscando definir las acciones después de lo que fue la presentación del DNU presentado por Javier Milay. Se habla de dos posibilidades. Por un lado, una presentación judicial y por el otro, un paro y movilización que se tendría que estar realizando en los próximos días. En minutos va a haber una conferencia de prensa, según nos informaron acá desde la organización. Estamos esperando por los secretarios generales de la CGT para que vengan a hablarnos sobre estas medidas que van a tomar. Al ingresar a esta reunión, hablamos con Omar Plaini, secretario general de Canillitas, que nos explicaba un poco sobre este rechazo al DNU de Javier Milay y también sobre lo que se está discutiendo en estos momentos. Lo escuchamos a continuación. Y bueno, en esta reunión de hoy resolveremos cuáles son las medidas a llevar adelante. Hay temas jurídicos que vamos a analizar de presentación en la justicia. Es una posibilidad. Movilización o alguna medida de acción directa. Eso lo vamos a decidir en la mesa chica ampliada que vamos a sesionar ahora en la organización hermana de la UOCRA. ¿Hay posibilidad de un paro? Hay posibilidad de todo. Claro, una de las cuestiones que generó el DNU son muchos movimientos, como esta reunión y también la reunión previa que tuvimos durante la tarde con las dos CTA y reuniéndose con los diputados del bloque de Unión por la Patria para también definir medidas. Ahí podemos escuchar las palabras de Hugo Cachorro Godoy, que también se refirió a las acciones que van a tomar desde la CTA para rechazar el DNU de Javier Milei. Necesitamos plantear también, y así lo definimos en conjunto, estas corrientes sindicales, medidas de acción concreta de manera inmediata. Por ejemplo, movilizaciones y paros en todo el país. Inclusive para ampliar consultas con otras organizaciones sindicales, como el caso de la CGT o movimientos sociales y movimientos cooperativos de pequeñas y medianas empresas para coordinar y en la medida de lo posible unificar acciones, porque es indispensable que el movimiento de los trabajadores ponga un freno. Bueno, es que el decreto de necesidad de urgencia puede llegar a ser rechazado en el Congreso. En este contexto hay que ver, por un lado, qué es lo que hace cada uno de los bloques y cómo se expresa de manera individual cada diputado. Unión por la Patria, la CGT, están tratando de generar una mesa de acción política. En cambio, desde Juntos por el Cambio, que es una fuerza clave para lograr votos, para aprobar o para rechazar la iniciativa, los diputados se fueron manifestando de distintas formas, todas a través de redes. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en este sentido, por ejemplo, con el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien ha dado a conocer su idea a propósito de este DNU, que dijo que no está justificado el decreto, ni la necesidad ni la urgencia. Y además, puntualizó que en una república el presidente debe gobernar con el Congreso y no contra el Congreso. Esto decía... Es difícil encontrar un antecedente de esta característica, inclusive en gobiernos dictatoriales. Claramente va en contra de lo que dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que claramente expresa que el Poder Ejecutivo tiene serios límites a la hora de poder participar del proceso legislativo. Claramente va en contra de las condiciones necesarias para justificar un decreto de necesidad y de urgencia. Y la Constitución es muy clara en el artículo 29, donde dice, si el Congreso le da al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma al poder público, aquellos que incurren en esa acción serán pasibles de ser considerados infames traidores a la patria. Primero, todos concordamos que es absolutamente inconstitucional el decreto, reforma a 300 leyes, deroga varias de las leyes, trata sobre temas laborales, sobre temas de salud, desregula el sistema económico en la Argentina, claramente es inconstitucional. Y lo que hay es un mecanismo donde el Estado se corre, el mercado avanza sin ningún tipo de regulación. Sabemos que esto termina con más pobreza, con más desigualdad y con dos tercios de la población afuera. La CGT va a trabajar, va a hacer una presentación judicial. Nosotros estamos trabajando en lo parlamentario para rechazar el DNU. No se puede transformar las bases de una sociedad a partir de un decreto, porque eso lo hacen solamente los autócratas. Son los autócratas los que definen por decreto que a partir de hoy se derogan 60 leyes, se modifican otras tantas y se reforma el sistema jurídico institucional de un país. No pasa en un país democrático esto que estamos viendo acá. Por eso... Bueno, mientras tanto, el presidente del radicalismo y también integrantes juntos por el cambio, Martín Lustó, afirmó que el DNU es inválido y que el presidente debería reemplazarlo con una ley espejo, esto es lo mismo que dice el DNU, pero en un proyecto de ley para que sea debatido y eventualmente votar capítulo por capítulo en el Congreso. En redes sociales, el expresidente Mauricio Macri también se refirió al DNU de Javier Milei. Macri señaló que en este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes y las medidas anunciadas por el presidente requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Pero además indicó que de un lado hay una oportunidad y del otro la ruina y el colapso. Mauricio Macri también hizo referencia a la oposición marcando que a esta altura de nuestra historia resulta increíble que haya dirigentes que nieguen o relativicien la crisis. El decreto de necesidad y urgencia del gobierno despertó oposición en la política, pero también en la sociedad. Durante todo el día se registraron nuevas protestas. No se vende. Esa fue la consigna de los empleados del Banco Nación que esta mañana protestaron en la casa central de la entidad en el centro de la ciudad. De esta manera rechazan el DNU del gobierno de Javier Milek que entre otras medidas derogó el artículo que impedía la privatización de ese banco. La protesta fue dentro del edificio, pero también afuera donde los manifestantes circularon alrededor del edificio en una suerte de abrazo simbólico para evitar el protocolo anti-piquetes. Y casi 24 horas después de los anuncios del presidente de la Nación sobre la desregulación de la economía, siguen las manifestaciones en contra del DNU. Cacerolazos, bocinazos y además formas de protesta como estas imágenes que compartimos son de hace muy pocos minutos de las distintas manifestaciones que se produjeron en la ciudad de Rosario, pero también en otros puntos del país. Para tener en cuenta que las protestas en realidad comenzaron anoche, apenas unos pocos minutos después de la cadena nacional de Javier Milek. Allí nos encontramos con cacerolazos, bocinazos, ruidazos en distintos barrios de la ciudad. Te lo informamos. Y luego los manifestantes marcharon y se congregaron en el Congreso Nacional donde se produjo esta protesta espontánea. El grueso de la convocatoria parece increíble, pero fue a las una y media de la mañana. Incluso la protesta siguió hasta pasadas las tres de la mañana. Las consignas fueron en defensa de los trabajadores, contra la quita de derechos y además con críticas a la derogación masiva de leyes por decreto y con un reclamo muy concreto para la CGT, el llamado a un paro nacional. Y frente a este contexto, el propio presidente de la nación, Javier Milek, contestó a los manifestantes que anoche, como viste, se reunieron allí en la plaza y protagonizaron esta protesta con cacerolazos. ¿Qué fue lo que dijo? Que todos ellos sufren síndrome de Estocolmo. Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Y les aviso que viene más. ¿Viene más? Hay más, sí, hay más. Y a menos de 24 horas de que el presidente Milei firmara este DNU de desregulación, que es el 70-2023, que modifica 300 leyes a través de un decreto, obviamente se concretó el primer planteo judicial. Fue la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuya presentación está acompañada por Claudio Lozano por un lado, de la CTA, y Hugo Cachorro Godoy desde ATE, quienes presentaron un recurso de amparo que incluso ya fue sorteado. El juzgado que se va a hacer cargo va a quedar en manos del Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo del juez Esteban Furnari. Lo que van a buscar es que se declare la inconstitucionalidad de la norma debido a la cantidad de derogaciones que plantea sin pasar por el Congreso. El DNU de Milay también dio un paso para la privatización de las empresas estatales. Declaró Sociedades Anónimas a 33 empresas estatales para su saneamiento y posterior privatización. Son empresas como Enarsa, como Trenes Argentinos, bueno, YPF, un 51% es del Estado y el resto de los accionistas, pero también Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Telam, Canal de la Televisión Pública. Son un montón de empresas, 33 en total, que durante 2023 tuvieron un déficit operativo de 5.600 millones de dólares. Ese déficit operativo fue financiado por el Estado Nacional en gran parte por las importaciones de energía de Enarsa. Bueno, Milay de un plumazo las convirtió en Sociedades Anónimas y ahora empezará un largo camino para su privatización. Hay que ver si se logra concretar la privatización de todas o no. Hay algunas que tienen más interés. Por ejemplo, YPF es una empresa muy mirada por inversores internacionales, pero hay otras que no generan tanto interés. Eso es por el lado de las empresas estatales. Por el lado de la salud, la otra gran novedad que tuvo este mega decretazo es que se desreguló el precio de las prepagas, de los planes de las prepagas. ¿Qué significa esto? Que antes era regulado por el Estado porque era un bien de servicio público, entonces acordaba con las empresas un sendero de aumento mes a mes. Bueno, ahora eso no existe más. De hecho, las empresas ahora tienen libertad para fijar el precio que ellas consideran conveniente. Desde el gobierno tienen un marco ideológico que dicen esto favorece la libre competencia y la libre competencia entre empresas para tener a usuarios de servicios de medicina prepaga va a generar una baja de precios. Sin embargo, esto no es lo que piensan los empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hubo declaraciones de Claudio Velocovit, dueño de Swiss Medical, en la que dijo que va a haber un aumento. Básicamente lo que dijo es la cuota puede aumentar entre 40 y 50%, pero lo más interesante de lo que dijo no es esto, sino que se van a sentar a discutir todos los empresarios del sector para fijar un precio. Es decir, ya pasamos de la libre competencia idílica que piensa el gobierno a un sistema oligopólico, una cartelización de la oferta de medicina prepaga porque en una mesa seis, siete empresarios van a acordar precios para todo el sector. Entonces eso vendría a jugar en contra de la libre competencia y en contra de los consumidores que era algo que el gobierno quería defender o por lo menos dijo que iba a defender. Muy bien, Leandro. Y en medio de tanta información, tantas cuestiones que tienen que ver con privatizar o no privatizar, hoy en la Casa de Gobierno se ponían en duda algunas privatizaciones. Por ejemplo, la de Arsat. Estaban tratando de refinir qué empresas sí, cuáles no, cómo aclararlo en el próximo paquete de leyes. En medio de todo esto, los mercados están expectantes. ¿Cómo reaccionan al decreto, a las empresas que se privatizan, a las que no, a este juego de supuestos oligopolios con los que nos encontramos hoy? Mirá, la reacción fue muy positiva en la primera rueda tras conocerse el decreto. Las acciones argentinas volaron en Wall Street, subieron muchísimo. Los bonos argentinos también subieron y hubo relativa calma del dólar, que es lo que monitorea todo el tiempo Luis Toto Caputo. De hecho, el dólar blue bajó 0,5%, cerró 990 pesos. Está estacionado en ese nivel hace por lo menos una semana. El dólar MEV subió levemente 2,7% y el contado con liquidación, que es el dólar que compran las empresas, cayó 0,3%, terminó cotizando 943 pesos con 90 centavos. Pero la novedad más fuerte fue el apoyo que tuvieron de parte de los inversores las acciones argentinas en Wall Street. En un momento de la rueda, las acciones de los bancos subían hasta 15%. Luego de esa suba, se moderó a 10%, pero igual es un montón. El MERVAL en dólares en la plaza local subió 2,8%, cerró 998 dólares. El AL30, que es el bono más mirado, subió también 0,2%, cerró en 38 dólares con 70 centavos. El riesgo país cayó, levemente 12 puntos. Pero la gran novedad, como te decía, fueron los papeles de los bancos en Wall Street, los ADR del Banco Superbill, que en un momento llegó a subir 15% en el medio de la rueda. Una euforia que había en los mercados internacionales por los papeles argentinos ante este decreto desregulador. También tenemos que decir que son papeles que venían muy retrasados con respecto a otros activos. No solo los argentinos, sino también de los pares de la región. Por ejemplo, los bancos argentinos están regalados comparado a los bancos de Brasil o de Chile. Están muy baratos en evaluación de mercado, y por eso también tuvieron hoy un salto muy fuerte. El mercado igualmente lo que quiere mirar ahora es cuál es la reacción del Congreso, de la justicia y de la calle para ver si este rally alcista se sostiene o se pincha en breve. Claro, Leandro. Esas son las cuestiones políticas y las cuestiones judiciales. Por eso en nuestra apertura estábamos haciendo un planteo sobre qué pasa con esta relación y confrontación a veces entre los tres poderes. Ahora, los mercados observan esto y los usuarios y consumidores, todos nosotros, estamos viendo qué pasa con la inflación. ¿Cuáles son los datos que se conocen en este momento? Hoy se conoció esta tarde un dato muy, muy preocupante, porque es la medición que hace la consultora LSG sobre el aumento de precios en alimentos y en bebidas. Y lo que registró, la verdad que es alarmante, porque en la tercera semana de diciembre, en esta semana, hubo un aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas de 11,5%. En una semana, 11,5%. Ya el aumento es tan alto que hay productos como frutas, verduras y carne que están por encima de ese aumento. En una semana, por ejemplo, las verduras aumentaron 18%. Y ya empieza la inflación acumulada al día de hoy, al 21 de diciembre, ya es del 27%, la acumulada en diciembre. Y punta a punta, medida, es decir, la tercera semana de noviembre contra la tercera semana de diciembre, ya tenés una inflación de 31%. Es decir, en diciembre vamos a ver seguramente una inflación con piso en 30%. Esto ya te genera una pérdida de poder adquisitivo enorme y un escenario para enero muy desafiante, porque todas las consultoras esperan que la inflación en enero también sea o del 25% o del 30%. Y como todas las mañanas, el vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa y allí resaltó que va a haber consecuencias por las movilizaciones de ayer. Y en este sentido, ya confirma que se van a enviar las facturas correspondientes al gasto que demandó al Estado a hacerse cargo de la gran movilización de fuerzas de seguridad que participaron en los que fueron los reclamos de este 20 de diciembre. Y advirtió que se va a seguir aplicando este protocolo antipiquetes. Los resultados estuvieron a la vista, no hay mucho más para aclarar con respecto a ello. Va a haber consecuencias. Se procederá a sobre ellos hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales a quitárselos tal como se ha prometido. En las próximas horas va a ser, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron. Bueno, vean estas imágenes. Veinticinco presos se escaparon de la comisaría vigésimo primera en Rosario. Forzaron la puerta de un módulo externo en el que estaban alojados y de esta manera huyeron. Esta comisaría de Rosario tiene capacidad para dieciséis detenidos. Pero en ese momento había cuarenta y ocho. El sur de Rosario quedó en alerta y cuando se produjo la fuga se emitió un pedido de apoyo y además se montó un operativo Cerrojo. Y aunque recapturaron a nueve todavía quedan dieciséis prófugos. Aún no está claro si hubo complicidad de los policías a cargo y además ni si afuera hubo algún auto o alguna unidad de respaldo que pudiera colaborar con lo que fue esta fuga de presos. Un hecho insólito. Dos mujeres protagonizaron un episodio muy violento en Córdoba. se pelearon para definir quién se iba a quedar con la carne que estaba en oferta. Esto pasó en un supermercado del barrio cordobés de Villa Corina. Las dos mujeres atinaron a agarrar el mismo corte de carne y en ese momento empezaron a pelear por ese corte. La tensión se elevó y la pelea se volvió cada vez más violenta y tuvieron que intervenir sus respectivas parejas para tratar de separarlas. Después de unos minutos en el que hubo mucha tensión y hubo conflicto llegó la seguridad del estacionamiento tuvo que intervenir y finalmente la separó. No sabemos quién se quedó con el pelleto. en Boca también se pelearon por la carne pero ganó Juan Román Riquelme hubo asado en el predio de Seiza y ahora la cuestión es quién va a ser el director técnico. Se sabe que Diego Martínez tiene todo arreglado pero el tema es Martín Palermo. ¿Por qué el titán que estuvo tan cerca de ser el máximo ídolo si no es el máximo ídolo o está ahí detrás de Juan Román Riquelme que se pelea en el puesto que fueron compañeros que tan buena dupla hicieron ambos ahora están tan alejados. Dentro de la cancha se llevaba muy bien pero se sabe que en el vestuario tenían lo suyo estaba muy dividido había dos grupos y un tercer bando en el medio que tenía una relación correcta con ambos jugadores y bueno con su grupo chiquito Martín Palermo más cercano quizás a el Pato Abondancieri y del otro lado estaba Juan Román Riquelme con Clemente Rodríguez con el Chelo Delgado bueno con los que hoy en día tiene como amigos y de hecho tiene como asesores. Lo cierto es que Martín Palermo está bastante desesperanzado y cree que si no fue entrenador de Boca durante los pasados cuatro años de gestión donde Juan Román Riquelme fue primero vicepresidente tercero y después vicepresidente segundo parece que no cree que Román lo llame en los próximos cuatro años en caso de que Martínez sea contratado y fracase en su puesto. ¿Podría haber existido ese café de por medio a decir en algún momento nos sentamos a tomar un café a plantear algo si hay alguna intención de que yo pueda ser en el proceso de ellos ser el entrenador de Boca? ¿Y lo pasó? Yo no lo sentí hasta cuando estuvimos en Villarreal tomamos un mate por medio y no existió una iniciativa ni tampoco yo voy a decirle che Román nos sentamos a tomar un mate para ver si me podés proponer ser técnico de Boca entonces hay que ser sincero porque después los comunicadores que son ustedes dicen no porque lo van a llamar a Palermo se dice que adentro lo van a llamar le van a proponer a Palermo y porque le va a generar a la gente al hincha de Boca esa expectativa cuando hay que ir con la verdad entonces si no me llamaron estos cuatro años y que pudo haber oportunidades de haberme podido llamar ¿por qué lo van a hacer en los próximos cuatro años? Y hoy 21 de diciembre comienza el verano en el hemisferio sur hoy se produce el solsticio de verano esto es cuando los rayos del sol inciden de forma perpendicular arriba del trópico de Capricornio que está a 23 grados 5 minutos de latitud sur y hoy además sobre la ciudad de Buenos Aires el día más largo de mayor duración de todo el año con 14 horas 26 minutos de horas en cantidad de luz ya a partir de mañana se van a empezar a cortar los días a razón de un minuto un minuto y medio por día pero la pregunta es ¿cómo viene este verano en materia meteorológica? bueno yo les vengo hablando ya desde junio julio que estamos influenciados por el fenómeno del niño y eso cambia la circulación normal en el hemisferio sur y sobre todo sobre el sur de Sudamérica y eso va a generar temperaturas normales en algunas partes del territorio nacional que vienen acompañando a las precipitaciones los días con mucha cobertura nubosa y con mucha lluvia hacen bajar un poco la temperatura sin embargo en otras partes del país va a venir acompañado de ausencia las precipitaciones y temperaturas más altas vamos a ver entonces el pronóstico estacional del Servicio Meteorológico Nacional en el izquierdo vemos la tendencia de precipitación importante para los que se van de vacaciones en enero y en febrero vean que en color verde las provincias que van a registrar precipitaciones perdón por encima de los valores normales un verano lluvioso provincia de Buenos Aires prácticamente en toda su extensión pero con mayor probabilidad el norte de la provincia de Buenos Aires incluye capital federal el litoral con mucha lluvia para los que vayan a verañar a la región patagónica ideal vean la provincia de Río Negro también Neuquén Chubut y Santa Cruz con precipitaciones que van a estar por debajo del promedio lo mismo que en el noroeste argentino si vemos las temperaturas yo recién les decía que eso viene acompañado de las precipitaciones vemos que donde va a llover mucho las temperaturas van a presentarse mermadas entre normales o levemente inferiores a la normal quiere decir que vamos a tener un verano opuesto a los dos años anteriores y en las provincias donde vamos a tener tiempo seco temperaturas por encima de los valores normales en capital federal entonces verano con mucha lluvia y con temperaturas entre lo normal o por debajo de los valores normales y mata a 15 personas pero también hiere a otras en una universidad de Praga lo confirmó la policía checa luego las fuerzas de seguridad encontraron el cuerpo del atacante en el área donde ocurrió este hecho al menos 15 personas murieron incluidas 14 en una universidad del centro de Praga y el padre del atacante también dijeron las autoridades además el agresor como te anticipé murió allí en ese mismo lugar el autor del tiroteo era un estudiante en solo 24 años estudiaba historia allí en esa universidad la universidad de Carolina un ataque violento premeditado señalaron desde la policía de Praga Martín Vondrasek fue el oficial encargado de confirmar esta información y esto que vamos a ver ahora tiene que ver con una situación que se está viviendo en el Congreso de la Nación atención ahora nuevo cacerolazo una nueva protesta frente al edificio del Congreso allí jóvenes que se manifiestan que en principio tienen una posición crítica hacia el decreto de necesidad de urgencia que desregula la economía en la Argentina algunos otros protestan incluso a propósito de las modificaciones la derogación de la ley de alquileres cuando volvamos de la pausa vamos a avanzar sobre este tema y otros como siempre aquí en Noticias a las 23 y traigo y traigo bueno tenemos muchas dudas a propósito de qué pasa con este mega decreto que ha anunciado el presidente de la Nación y qué pasa con algunos aspectos muy prácticos quiero preguntarle a Leandro qué hacemos con las tarjetas de crédito quedan afectadas por esta nueva normativa y el DNU en un tramo lo que hace es modificar varios artículos de la ley de tarjetas de crédito y esto va a tener un impacto para los comerciantes como también para aquellos consumidores que tengan tarjetas de crédito y que hagan consumos que luego no puedan pagar ¿por qué? básicamente porque introduce los siguientes cambios para los comercios le elimina un tope que es el tope de la tasa que le pueden poner justamente que le pueden cobrar los emisores de las tarjetas de crédito a los comercios también elimina el tope del interés punitorio por falta de pago ¿qué significa esto? cuando te viene el resumen de la tarjeta y no podés pagar nada ni siquiera el mínimo bueno te elevan el límite que tenían para cargarte de tasa de interés era un 50% el tope lo máximo que te podían poner por sobre el consumo que tenías y la tasa de interés que tenías bueno ahora no hay límite desde el gobierno dicen que ningún banco ni ninguna emisora de tarjeta de crédito van a poner una tasa desmedida porque hay una competencia bueno veremos qué sucede cualquier entidad podrá emitir tarjetas esto que significa que no sólo los bancos van a ser emisores sino que también algunas empresas de retail por ejemplo supermercados o apps de delivery van a poder sacar sus propias tarjetas de crédito esto era algo muy reclamado por la vintage también deroga sanciones a empresas que no informen la tasa de interés a los usuarios dueños de las tarjetas de crédito y la otra cuestión polémica es que habilita a que todas las empresas de bancos y de tarjetas de crédito puedan informar y denunciar ante el veraz cualquier incumplimiento de los usuarios esto es algo para tener en cuenta porque al menor desliz financiero que tengas enseguida van a saltar las alarmas en el veraz en gnosis y te va a limitar el acceso justamente a tarjetas de crédito y a productos financieros si sos una persona que tiene un scoring bajo o tenés una historia crediticia o malo los bancos y las vintage no te van a ofrecer productos financieros y eso lo que va a pegar de lleno es en la bancarización de la argentina un nivel de bancarización que es apenas del 50% va a dejar mucha gente fuera del sistema financiero muy bien vamos a seguir hablando del decreto de necesidad de urgencia y ustedes saben hoy se están planteando los primeros recursos que apuntan a definir la constitucionalidad o no de esta norma vamos a saludar al doctor Félix Lonigro que es abogado constitucionalista y que está una vez más con nosotros aquí en noticias a las 20.30 hola doctor buenas noches se impone la primera pregunta desde tu punto de vista este decreto es inconstitucional o por el contrario pensás que no tiene ningún tipo de vicio legal bueno cómo estás Silvina muy bien a ver la respuesta no es todo por sí o todo por no no es inconstitucional todo puede ser inconstitucional en algunas partes te explico por qué un decreto de necesidad y urgencia implica el ejercicio por parte del presidente de facultades legislativas la pregunta que nos hacemos es la constitución nacional le permite hacer esto al presidente la respuesta es sí sí se lo permite ahora le pone condiciones y le dice que una de esas condiciones es que tiene que haber circunstancias excepcionales que le impidan esperar al congreso en su trámite para la sanción de la ley entonces resulta que acá lo que nos preguntamos es es inconstitucional que el presidente dicte un decreto de necesidad de urgencia es decir que ejerza atribución en el congreso no no es inconstitucional porque está previsto en la constitución pero se cumple con el requisito de las circunstancias excepcionales depende el caso porque hay dentro de todas las cosas que hay dentro de ese decreto algunas no tienen necesidad de urgencia no sé por ejemplo me imagino el tema del fútbol de las sociedades anónimas los equipos tienen que ser sociedades anónimas ¿qué necesidad de urgencia hay para eso? entonces ahí en ese tema y por ahí en varios otros puede no haber circunstancias excepcionales y puede ser inconstitucional en muchos otros si quería preguntarte que en realidad el presidente está legislando de esta manera porque además resuelve no convocar extraordinarias si hay urgencias el presidente también puede convocar a sesiones extraordinarias y habilitar al congreso como los propios legisladores están reclamando iniciar el debate bueno ahí te quiero hacer una aclaración el presidente tiene que convocar a sesiones extraordinarias para enviarle proyectos de ley que por ejemplo los que no van por DNU de forma política supongamos impuestos entonces esos van por ley para que los legisladores puedan tratar esos proyectos de ley necesita convocar extraordinarias podría convocar extraordinarias también para que el congreso trate estos temas este DNU podría convocarlo pero quiero aclararte algo si el presidente convoca extraordinarias solo para los proyectos de ley que no son este DNU las cámaras pueden igual abocarse al tratamiento de este DNU porque la constitución nacional establece que la comisión bicameral permanente tiene que emitir un dictamen y enviarlo a las cámaras y dice que lo tienen que tratar de inmediato de manera tal que de inmediato significa de inmediato o sea no hay un plazo pero las cámaras no pueden tratarlo de inmediato si están en receso entonces las cámaras se pueden autoconvocar para tratar este DNU no hace falta convocatorias extraordinarias para esto pero ese es un punto novedoso doctor porque por otro lado este decreto entra a regir a partir del 29 de diciembre si no se trata en dos días rige de hecho el decreto empieza a regir y rige porque la maldita ley 26.122 establece que los decretos en desigual urgencia rigen desde su publicación en el boletín oficial o desde el octavo día bueno pero por ejemplo hoy claro la casa rosada desde el área de legal y técnica decían que justamente a partir de hoy ocho días corridos y recién cae el impacto y el peso del texto a partir del 29 de diciembre el decreto bueno y va y va a surtir efectos hasta que las dos cámaras lo rechacen ¿no? bueno las cámaras se pueden juntar y darle tratamiento ya ¿eh? lo que pasa es que las cámaras van a tener que aprobar o rebotar todo el decreto este es el problema esto es lo nefasto del decreto que el decreto en realidad aborda tantas cuestiones que obliga a los legisladores va el decreto no lo obliga es la ley que los mismos legisladores sancionaron en el año 2006 la 2622 la que les impide a los legisladores abrir estos paquetes lo que pasa es que antes nunca había habido un DNU tan frondoso entonces bueno no se notaba ahora se nota bueno ahora la pregunta es ¿y por qué los legisladores se quejan de que no pueden tratar que tienen que aprobar todo o nada? si la ley la dictaron ellos en el año 2006 doctor algunos te van a perdón algunos van a decir yo no era legislador en el 2006 pero en este tiempo intentaste modificar la ley 2622 en el mientras tanto mientras vemos si el Congreso rechaza o no el decreto y qué pasa en la justicia porque seguramente va a haber amparos ¿qué nivel de seguridad jurídica brinda este decreto teniendo en cuenta como decía usted que es muy frondoso que regula muchas cuestiones en materia laboral por ejemplo que un cuentapropista pueda contratar hasta 5 colaboradores que sean monotributistas me imagino por ejemplo el caso de un pintor que contrata a 3 colaboradores para que lo ayuden ¿qué pasa si este decreto de alguna manera se cae con la seguridad jurídica de las cuestiones que pasan en el mientras tanto? La ley 2622 establece que los efectos producidos por el decreto durante su vigencia aún antes de ser aprobado o de ser aceptado por las cámaras quedan a salvo o sea que los efectos producidos quedan a salvo nadie va a tener no hay un rechazo no va para atrás no les hace todo hacia atrás así que en ese sentido hay que estar tranquilos que mientras rija el decreto un mes dos meses un año tres años lo que sea aquellos que actúen en función de lo que dice ese decreto van a estar a salvo teniendo en cuenta el conocimiento doctor Félix Lonigro que vos tenés de todo lo que implica el mundo de tribunales por un lado pero la cuestión académica por el otro ¿pensás que el trabajo del abogado del gobierno del abogado del tesoro el doctor Rodolfo Barra va a tener que hacer activo para que este decreto viva en tribunales o hoy por ejemplo había legisladores de la libertad avanza que se mostraban confiados en la posibilidad de que el Congreso avanzara aprobando este DNU ¿cuál pensás que va a ser el plano que va a dirimir en definitiva el éxito o el fracaso de la norma? me parece que los legisladores frente a este es ablazo porque a los legisladores si los ignorás de a poco no les importa pero si los ignorás de golpe sí entonces me parece que ahora se sintieron humillados y yo no sé si el Congreso les va no sé si alguna de las dos cámaras lo va a aprobar yo creo que está bien para que el decreto caiga se necesita el rechazo expreso de las dos cámaras el rechazo expreso de las dos cámaras pero me parece que ahora se está armando una oposición que tiende a que este decreto sea rechazado no sé vamos a ver y si no veremos qué dice la justicia en última instancia la corte dirá lo suyo también porque por ahí la corte invalida un decreto que tiene tantos temas veremos hay que ver yo no les puedo decir nada porque puede pasar cualquier cosa es inédito esto entonces no hay otra experiencia bueno y por qué pensás que el presidente para desregulaciones que son tan profundas que son de fondo por ejemplo pensamos en el destino de Aerolíneas Argentinas con lo que implica lo sensible de lo que implica volar garantizar el transporte pero garantizar la seguridad de los pasajeros cómo sería esa transición qué pasa con empresas como Arsat que hoy mismo estaban puestas en duda respecto de la posibilidad de que se privaticen porque dicen bueno puede ser que no esté tan bien pero es una buena empresa es competitiva qué pasa con YPF o con algunas otras por qué pensás que siendo estas cuestiones tan sensibles y que tal vez deberían ser políticas de Estado el presidente se juega una carta tan fuerte a intentar avanzar por DNU El presidente ganó la elección diciendo que iba a hacer esto y el presidente siente que esa legitimación existe se siente empoderado y siente que no tiene que defraudar a los que lo votaron para que haga esto entonces por un lado está este argumento por otro lado está la personalidad de mi ley está la personalidad de mi ley pero entonces hay un sistema de mecanismos institucionales que pueden actuar para frenar esto de pronto si hay algo de bueno que tiene este mega decreto es que ahora por casualidad a la gente se le ocurre che están avasallando el Congreso ah pero que bueno nos dimos cuenta de que el Congreso no hay que avasallarlo si bien hace 30 años que desde la cátedra desde la academia desde las notas de los medios hablo le doy con todo a los decretos de nación y urgencia porque me parece que son tumores cancerígenos que le inocularon a la constitución en el año 94 y todo el mundo me carga me dice dale con los decretos pero terminala con los decretos de nación y urgencia bueno ahora de pronto hay una sociedad preocupada porque se avasalla al Congreso bienvenido en buena hora que se empiecen a dar cuenta de que cuando van a votar a las elecciones legislativas tienen que votar a conciencia en buena hora pero doctor en todo caso lo único que bueno que le veo al decreto 70 claro es que más allá de toda esta cuestión lo que se está jugando es al filo de la letra de la constitución que me parece que ese no es un dato para perder de vista al filo o sea yo vuelvo a lo mismo qué cosa sería inconstitucional cuando la constitución le permita al presidente hacer esto que no haya circunstancias excepcionales bueno sí en algunos temas sí en otros no pero me parece que pasa por ahí el tema yo lo que digo es no nos rajemos las vestiduras con esto del avasallamiento institucional porque primero está habilitado por la constitución segundo está favorecido por el congreso con la ley 26122 y tercero a nadie le importó nunca nada cuando los decretos salían en la misma cantidad pero de a poco doctor te agradecemos mucho esta conversación vamos a seguir hablando seguramente me tengo que ir urgente porque en este momento va a haber un anuncio de la CGT y queremos cubrir allí con nuestro compañero Cristian Doldán cuál es ese anuncio y qué decisión se ha tomado muchas gracias Cristian ¿qué es lo que se definió Héctor? bueno primero que nada contarles que hoy a la mañana estuvimos con el bloque de Unión por la Patria vamos a seguir hablando con el resto de los bloques que tienen representación parlamentaria en la Cámara de Diputados después hablaremos también en la Cámara de Senadores porque creemos que este es un tema que tiene una arista política donde la tiene que definir el Parlamento y tiene una arista legal donde el día miércoles nos vamos a movilizar y vamos a entregarle a la justicia un pedido de inconstitucionalidad y un amparo para que se suspendan todos los efectos del DNU no sólo desde lo laboral sino todo lo que tiene que ver con la realidad de los compañeros y compañeras trabajadoras que va desde la ley de alquiler esa es la realidad de supresión de estatutos del viajante el código aduanero que tiene que ver con la Argentina que tiene que ver con la producción que tiene que ver con las pymes que tiene que ver con el trabajo argentino y todos los ítems que están enumerados en cada uno de esos párrafos el día jueves vamos a convocar a un confederal a un comité central confederal en la confederación general de trabajo para no establecer sólo una medida sino establecer un plan de lucha cuyo objetivo fundamental y central es que este DNU quede sin efecto lo antes posible vamos a ir por la vía política vamos a ir por la vía legal y vamos a ir por la vía sindical ¿cómo? ¿por qué decidieron no hacer paro por el momento? ¿y quién dijo no vamos a hacer paro? adelante mañana nunca dijimos que íbamos a hacer un paro mañana ¿está previsto un paro? ¿qué opina? eso lo explicó fue muy claro el compañero esto estudió todo el consejo objetivo de la CGT movilización el miércoles confederal el jueves ya está y después el confederal va a facultar al consejo objetivo para poner la fecha del paro ¿el gobierno directamente ha cortado diálogo? qué raro que la nación ¿cómo? ustedes tenían una reunión la CGT ha cortado el diálogo estaban convocados para hablar con el ministro no hubo ninguna convocatoria no hubo bueno para para en algunos medios apareció un graf que estábamos en Casa Rosada compañeros y compañeras nosotros estuvimos en el congreso algunos compañeros estuvieron en otra reunión en UPCN con compañeros dirigentes y en otros casos en otras reuniones después nos volvimos a reunir acá bajamos hicimos la reunión con todo el consejo directivo no hubo ni estaba programada ni estaba fechada ni nada por el estilo una reunión con el gobierno así que todas esas versiones las queremos aclarar y desmentirlas absolutamente y les pedimos a ustedes que no las repliquen porque si no es basura que se está tirando de algún horizonte que quiere empiojar las cosas aparte 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 con qué necesidad cuando ayer te tiraron un DNV donde aniquila una cantidad de derechos de los trabajadores aquí vamos a hablar con los tipos si sabemos que desprecian a los trabajadores el gobierno desprecia a los laburantes que lo demostrado con el DNV de ayer y como dijo el compañero vamos a luchar en la calle en la justicia y donde tenga que ser para que se caiga este DNV sabemos que hay muchísimos diputados de la oposición donde tendrían los votos necesarios según algunos medios para que el DNV no se lleve adelante Pablo ¿qué lectura hacen de los cacerolazos del día de ayer y si tuvo incidencia en las decisiones que tomaron? no, no la verdad sorprendido para bien salió espontáneamente la gente sin organización sin ser convocada y bueno eso demuestra que no solamente los trabajadores organizados rechazamos este DNV sino que la gente en forma espontánea se ha manifestado hoy hace un ratito hace un rato se aplicó de esta semana por primera vez ¿el qué? el plan una forma que ramifica la forma de cuestionar por un lado esa movilización a tribunales atención porque se viene otro planteo a propósito de la constitucionalidad por un lado que es un planteo de fondo pero también una cautelar para tratar de frenar rápidamente antes de llegar al 29 de diciembre los efectos de este decreto de necesidad de urgencia si bien la CGT tiene interés en que no se modifique la cuestión laboral el tema de obras sociales obviamente va por el todo aquí no se puede cuestionar una parte es todo o nada y ese es el planteo con el que se va a la justicia movilización atención con la aplicación del protocolo anti piquetes y un día después la reunión del comité central con federal donde todos los gremios que integran la CGT se reúnen y allí le dan un mandato a la mesa chica la mesa de poder de la CGT para decidir paro sí paro no cómo cuándo y con qué otras características más las mesas políticas que anticipó el propio Daer en principio se montan con unión por la patria pero también con legisladores que se van a visitar durante los próximos días opositores en el Congreso de la Nación y el DNU encierra y lo ha dicho el propio Daer también más las declaraciones de Pablo Moyano encierra cuestiones muy terrenales por ejemplo la derogación de la ley de alquileres esta noche está con nosotros Luciano Madal Asesin que es asesor de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina y nos gustaría conocer la opinión que tienen desde este sector de las empresas inmobiliarias una derogación que habilita la posibilidad de que las partes acuerden sus contratos que tal buenas noches Silvina mira ha sido un día bastante movido por muchas consultas yo creo que la derogación es bastante positiva por el tema de que ambas partes tanto el propietario como el inquilino van a poder acordar de acuerdo a lo que firmen el contrato van a poder acordar una libre digamos actualización ya veníamos de una ley anterior donde se actualizaba durante un año por lo que se regía por el Banco Central y bueno eran contratos por tres años con actualización por tres años con actualización quedó evidente que eso no funcionó y yo creo que bueno esta nueva ley que va a regir a partir del 29 de diciembre yo creo es que no es una ley bueno a través de la derogación de que se publica ya se publicó en el boletín oficial hay que esperar ocho días se va a poder yo creo a ver mi opinión es que se va a poder va a haber más oferta de los alquileres ahora para los inquilinos que necesitan de manera impostergable una vivienda ¿cómo va a resultar cerrar un contrato cuando se habla de la libertad del uso de monedas y cuando como nos viene contando Leandro todos los días la inflación sube de una manera muy muy acelerada ¿cómo cerrás un contrato en estas condiciones de la economía? Mira yo creo que el mercado es lo que se va a ir dando a lo largo del tiempo ahora hay que pensar nosotros los corredores inmobiliarios estamos para intermediar eso yo a ver la idea de esta derogación de la ley es que haya más propiedades porque los inquilinos están sin propiedades hoy en día vos te ponés a buscar en los portales de publicación y no hay nada no hay nada de alquileres lo que se busca es que el propietario yo diría que tenemos que ir por esa parte de generarle una seguridad jurídica al propietario tenemos que generarle eso para que cada propietario ponga su propiedad en alquiler me imagino que el decreto no sé si habilita demasiada seguridad jurídica si hay un proceso tan importante en tribunales vamos a preguntarle a los inquilinos que pasa con esta situación ya tenemos con nosotros a Diego Fernández Camilo que es el presidente de la asociación de inquilinos de La Plata ¿cómo estás Diego? buenas noches ¿cómo estás viendo este cambio en el sistema a partir del decreto el mega decreto del presidente Javier Milei? buenas noches buenas noches ahí a la mesa ante nada es absolutamente inconstitucional espero grullo que diga esto pero hay que reafirmarlo no puede ser que en este momento de la Argentina donde sabemos que existe por sobre todas las cosas en nuestro sector una crisis habitacional tan grande mediante un decreto luego de que inclusive ha habido mucho debate ha habido ha habido mucha democracia en los últimos años en lo que respecta al inquilinato en la Argentina mucha democracia ha habido idas y vueltas han hablado todas las partes con los senadores de la nación con los diputados y las diputadas de la nación y que esto se haga mediante un DNU la verdad que es bastante triste para nuestra Argentina porque está claramente rompiendo nuestra democracia esto es un intento romper la democracia argentina que nos ha costado mucho ahora bien lo que respecta claro más allá del planteo teórico que le da un marco a tu idea ¿qué pensás que va a pasar cuando salgas a buscar una propiedad y cuando tengas que pactar un contrato de alquiler? y va a pasar que no va a haber nadie porque vamos a estar en la calle porque el salario no va a alcanzar porque ya no estaba alcanzando porque las condiciones contractuales en los alquileres sabemos que son absolutamente desfavorables y son absolutamente somos absolutamente delagón débil del acuerdo ese de partes que tanto mencionan ese acuerdo de partes es falaz ese acuerdo de partes no solo que es falaz sino que también es falaz que el corredor inmobiliario hay días que está para asesorar a ambas partes cuando sabemos que no es así están administrando las propiedades de los dueños y las dueñas que también queremos saber quiénes son los dueños y las dueñas en la Argentina cuando el último censo demostró que bajó el 10% prácticamente de propietarios y propietarias y queremos también por sobre todas las cosas que se comprenda que esto no es un problema de un acuerdo de partes esto es un problema estructural en la Argentina que hace ya más de 15 años se ha duplicado la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se debemos al hogar mediante el alquiler esa es la realidad si esos números no se dicen no sé sobre qué estamos hablando exactamente bueno ¿cuál es el factor además de la legalidad de la norma el planteo de constitucionalidad que más les preocupa a ustedes para cerrar un contrato la inflación el hecho de que haya o no propiedades la imposibilidad de tener claro cada cuánto tiempo son las actualizaciones contanos vos el hecho de que haya o no propiedades es grave obviamente pero no es una cuestión de oferta y demanda nosotros no somos consumidoras o consumidoras somos sujetos a derechos nuestra constitución nacional nos avala nos marca los pactos internacionales los cuales nosotros también adherimos nos banca en ese sentido y por sobre todo me parece que lo que no se está viendo y que recién decía es que el pequeño propietario empieza a dejar de existir las propiedades han bajado en el mercado eso no se dice ¿no? no se dice que han vendido el sueño hace 10, 15, 20 años no han vendido el sueño a trabajadores y trabajadoras que pudieran atesorarse mediante la propiedad tener un ingreso más construir en pozo como se les dice y demás vendiendo a mil dólares el metro cuadrado y hoy se los están comprando porque claramente no les sirve porque no le está dando ganancia porque no le va a dar ganancia a una Argentina de estas características y hoy lo están vendiendo a 700 dólares el metro cuadrado eso no lo dice el sector que ahí está representando a las cámaras y corredores de martillero inmobiliario etcétera porque eso también tendría que llamarnos la atención poderosamente como en bajar valoradas propiedades y ¿quién puede comprar hoy las propiedades en la Argentina? porque de verdad bajaron pero no todos tienen ese caudal de dinero para poder acceder al hogar y a la casa también obviamente que hay que hacer cargo al Estado que ha estado ausente hace muchos años estamos hablando que hace 20 años que hay una ausencia muy grande en atender lo que es el acceso justo al hogar para cada trabajador y trabajador en la Argentina eso también es estructural es una realidad pero estas condiciones este decreto claramente empeora la situación muy bien Diego te agradecemos mucho todos los datos que tienen que ver allí desde la situación de los inquilinos vamos a volver a hablar seguramente muchas gracias y hay uno de los planteos los que se abstenía Diego por un lado que vuelven a hacer referencia a un tema delicado Leandro que tiene que ver con la seguridad jurídica de los contratos en un momento en el cual se van a pautar a través de un decreto de necesidad de urgencia que está siendo observado judicialmente y que todavía no se sabe que va a pasar en el Congreso por un lado eso por otro lado que vas a tener un mercado corriendo a dos velocidades porque tenés contratos firmados hace 20 días el 1 de diciembre contratos en vigencia con la ley anterior y contratos que se van a firmar a partir de este decreto es decir sin ley con acuerdo entre partes entonces vas a tener un mercado cementado en dos partes muy distintas en condiciones muy distintas Luciano yo lo que te quería preguntar es si vos creés que este decreto por su mera entrada en vigencia genera que haya más inmuebles en oferta para alquiler o si vos creés que los propietarios ante todo este ruido que se está generando y que falta que el Congreso trate esto puede haber amparos judiciales quieran esperar un poco más a que esto se aclare yo creo que como le marqué recién a Silvina yo creo que sí que es positivo yo creo que esto va a aumentar le va a dar confianza ¿en el corto plazo o en el mediano? mirá eso te lo va a ir marcando el mercado el mercado siempre te marca todo hay que darle un tiempo para todo puede ser que sea dentro de un mes puede ser que sea en tres semanas la idea como yo le explicaba a Silvina era que darle seguridad al propietario que el propietario se sienta libre de poder porque yo creo nosotros como corredor inmobiliario estamos entre medio de las dos partes y tenemos que darle la solución a ellos dos y yo creo que tranquilamente yo en mi experiencia tengo inquilino y propietario que se llevan perfecto y que siempre entre los tres llegamos a un acuerdo yo creo que esta esta ley va a ser positiva Luciano vos notas que se está vendiendo más propiedad como decía recién el inquilino o que en realidad se están esperando otras condiciones en el mercado el inquilino bueno se fue al tema de la venta ahora yo creo que lo que está precio de mercado se vende ¿qué es precio de mercado? precio de mercado es dos ambientes en Palermo ¿cuánto? un dos ambiente en Palermo 65 70 mil dólares se vende ¿de cuántos años? 40 años 45 años porque así los datos lo demuestran que está en un piso ya las propiedades que están baja están baja y bueno pero aquel propietario aquel dueño que pide por un dos ambiente en Palermo 120 no, no se va a vender eso no no se va a vender porque a a nuestro criterio está fuera del mercado porque hoy en día los departamentos nuevos están en un mejor precio muy bien muchísimas gracias Luciano Madalasesin es asesor de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina y cuando volvamos de la pausa vamos a cerrar este Noticias a las 20.30 con algunos otros temas que seguro tenés muchas ganas de escuchar y por supuesto para tratar de ver cómo vamos a llegar a este viernes Noticias a las 20.30 Nacho no dejas de sorprendernos ¿qué es este fenómeno ahora? pueden ser nubes nacaradas ¿pero qué es esto? claro son un tipo de nubes muy particular nubes que se forman entre 15 y 30 kilómetros de altura es decir nubes estratosféricas y claro como están tan alto y la temperatura disminuye con la altura en la atmósfera en la vertical de la atmósfera están formadas por cristales de hielo con temperaturas que aproximadamente están cerca a 83 o 90 grados bajo cero y adquieren una coloración un tipo color pastel estas nubes fueron filmadas cerca de Reykjavik estas nubes claro se dan cerca de los polos tanto en el norte como en el sur y son muy muy raras de ver debido a que para verlas no tiene que haber nubosidad en las capas más bajas de la atmósfera así que tienen la suerte de verlas es un fenómeno meteorológico muy particular muy parecida a lo que se conoce como auroras australes o auroras boreales bueno lejos de Argentina venimos para nuestro país y a nuestra ciudad de Buenos Aires porque tenemos condiciones de tiempo estable al fin un día con buenas condiciones de tiempo eso sí hoy tuvimos mucha humedad durante toda la jornada y vamos a continuar con ambiente húmedo la temperatura a esta hora más de 22 grados a las 9 10 de la noche sobre Buenos Aires lo bueno es que el cielo se encuentra casi casi despejado el viento está soplando del este a 17 kilómetros por hora y atención porque entre la madrugada y la mañana neblinas y bancos de niebla matinales mañana bien temprano después del amanecer vamos a tener cielo parcialmente nublado con viento leve a moderado del noreste 21 grados la temperatura mínima mañana 5 y 34 amanece bien bien tempranito la humedad 93% y calor para mañana primer día del verano completo con una máxima de 29 grados con mezcla de sol y de nubes y viento que va a estar soplando del cuadrante de noreste y hacia la noche va a continuar la temperatura bastante alta con unos 23 24 grados acá vemos los 29 que te decía para horas de la tarde y en la noche con mucha humedad 83% la temperatura 23 grados yo no puedo no hacer un adelanto hay que nervios por favor están nerviosos plan A y plan B para la noche buena porque podemos tener algunas lluvias nada de tormentas fuertes pero si algún chaparrón dando vueltas bueno muy bien Nacho por favor mañana no sacarlas esto que va a ser tema prioritario ¿de acuerdo? gracias muy bien y hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad en el país y en el mundo mañana no te pierdas este anticipo de Nacho y toda la información que como siempre traemos aquí en Noticias a las 20.30 chau buen descanso no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.